Es contestar y responder cuando quieras y a quien quieras, pero la pregunta no es aplicable solo a vos, aunque es aplicable también a vos. Y mis dichos, recientes, evidentemente por la dimensión de la cuestión, no se aplican solamente a vos, pero se aplican también a vos. Yo comprendo la mezcla de gestos que hay en una misma radio, hay una mezcla de gestos, pero creo que es hora de reconocer que yo no emprendí un ataque hacia lo que yo amo en ideas, y ustedes sí. Y trata de situarte en la diferencia en vez de entrar en una nube de confusión. Yo no emprendí una gama de ataques sobre las ideas que yo amo, ustedes sí. Y yo no emprendí una gama de robos sobre las ideas que yo creé, ustedes sí. Entonces, o por lo menos dieron el marco para que se pluralice un saqueo al respecto. Ustedes vacían las izquierdas, tanto ideológica como económicamente. Y te lo puedo explicar, pero de modo magistral, en unos cuadros sin ópticos donde te caerías de culo. Ahora, yo finalmente termino el día preguntándome, ¿vos odiás al feminismo y a la izquierda? Porque vos, el relato tuyo junto a Moo y junto a un montón de personajes más, revista Crisis, junto a Ingrid Beck, junto a un montón de personajes de todos lados, es que lo aman y que es una parada que defienden a muerte. Y ese a muerte es rarísimo además, como expresión, en ese contexto donde se mataron a tantas minas. Mira, no quiero entrar en un análisis público porque me parece que eso sería un escarnio, ¿no? Cosa que a vos te gusta hacer y a mí no. Yo hace mil años que te estoy diciendo, hay cosas que hay que debatir, hay que dialogar, y yo no soy el que se caga en debatirlas y dialogarlas, pero vos me pones la presión de que lo tenga que hacer público el debate sobre cualquier tópico, y no lo haces vos sola, lo haces en varios sectores políticos y varios sectores mediáticos desde hace años, sin importar en detrimento de cuántos sectores políticos y de cuántas juventudes suceda ese contexto de discusión. ¿Quiénes son sino los egoístas, sino todos ustedes? ¿Me entendés? Entonces, viste, el chamuyo berreta no va. La situación actual, verdadera del país y de Latinoamérica es muy delicada y es muy grave. Vos podés hacer todos los chistes que quieras, pero no sé si tienen gracia todos. Y no sé si es el momento más gracioso, ¿sí? En el modo del enfoque de dichos chistes. Una cosa es que a alguien le hayan dado la agenda de hacer creer y construir una imagen sobre mí donde no me importa nada. Y otra muy diferente es que suceda, que se pueda plasmar una mentira como esa y una falacia como esa, desde un lugar donde claramente a los que no les importa nada es a los que quieren instalar eso. Entonces, yo no quiero de vuelta recordar lo que hacía Rolón en Metro o lo que hacían un montón de personajes que tienen tiempo, tienen guita, viven como burgueses y tienen medios de comunicación y jamás han tenido una mínima generosidad, ni siquiera para temáticas totalmente relevantes como estas discusiones y demás. No quiero recordar tampoco que Varsky tenía un blog donde se la daba de ultra kirchnerista y demás, y un montón de situaciones que realmente me empiezan a caer bastante mal, dado los hechos y el tiempo, porque además Varsky hizo una defensa de Marcelo Tinelli y una cuestión en el tiempo, y después fue cambiando de discurso así, mientras había otros que lo que hizo de Lía al respecto de Tinelli y demás, y todas esas situaciones que se dieron, dado que quien señaló el blog llamado La Vergüenza de mi Familia era, y lo mostraba como asociado a Varsky y demás, era Raúl Isman, que es amigo de Lía. Entonces, estas cuestiones a las que, sin contar también las otras, estas cuestiones de mezquindad mutua que tienen diferentes partes, las tienen en un contexto histórico del país, que es muy delicado. Es muy delicado para los jóvenes, es muy delicado para las mujeres, es muy delicado para los ancianos, por las cuestiones de la jubilación, por las cuestiones de la violencia estructural histórica, por las cuestiones de las tensiones de poder en el conjugado mapa de errores garrafales que cometieron las izquierdas y las derrotas en batallas culturales y en un montón de situaciones sucedidas que son totalmente dolorosas. Derrotas de toda índole, derrota cuando se ve que un compañero es corrupto, es una derrota terrible, intentar ocultarlo es otra derrota terrible, que se exponga a la luz y que se juzgue finalmente la corrupción de un lado y que ese juzgamiento lo hagan corruptos mucho peores del otro, es otra derrota terrible y así sucesivamente una y otra vez hay un marco completo de derrotas. Jamás se le va a poder pedir... Las izquierdas son inmunes a la corrupción, nadie espera que las izquierdas sean humanistas o que sean socialistas o que tengan miradas sociales hacia el ser humano. Se espera de las izquierdas. Por eso es que las críticas duras, más duras, en el contexto social, va a ser siempre hacia las izquierdas porque son los lugares donde se espera que exista algún altruismo, alguna generosidad, algún compañerismo de compartir y demás. Vos estás dando la batalla que la derecha quiere dar al censurarme. No te entra en el puto marote nunca. No te entra en el marote. No hay forma que te entre en la cabeza.